Hola, consulta Paz. ¿Cómo empezó, cómo se origina Notas de Memoria? Bueno, Notas de Memoria, nace un poco de que a partir de que el año pasado presenté Viento Sur en el Día de los Derechos Humanos, hoy es mi año justamente de hace un año, mirá, qué cosa que no está en la entrevista. Pensé que sería bueno hacer cada 10 de diciembre algo. Y justamente este año se cumplían los 20 años en el Archivo del Derecho y dije, bueno, pasemos para el 22 entonces. Porque pienso un poco que a veces estamos como perezosos con la memoria. Y creo que todavía estas manifestaciones son muy importantes, Carlos, porque creo que hay generaciones que no entienden qué pasó. Que saben que sí, qué pasó, que bueno, que una dictadura, pero no entienden que es una estructura que todavía existe, que han hecho muy bien las cosas, para que hoy todavía el Parlamento no aprueba fondos para hacer la identificación de los cuerpos encontrados, que no hay voluntad de que se encuentran a los desaparecidos, que estos permisos dependen de personas relacionadas al extranismo y por lo menos, entonces por eso no se puede cavar en tal lugar o en tal otro. Y también un poco a partir de que yo me acerco al tema de Agustín Guigurú, porque hago un documental sobre esto, empiezo a ver que todo era mucho más terrible de lo que yo pensaba. Eso por otro lado. Entonces pensé que tenía que tener un compromiso mayor contador. Y nace un poco ahí, Carlos, la verdad. Como de estas, no sé, como estas ganas de que yo tengo de tener, mira, vengo muy poco alentada después de los resultados de las elecciones coloradas también de ayer. Pero creo que todavía entonces es más necesario esto, porque viendo quiénes ganaron, pienso lo peor del coloradismo, es lo que se nos viene, porque se nos viene si hay que educarte. Se nos viene lo peor del coloradismo. Y pienso que Marito, que es un hombre que por dinero pueda estar en algo así, en esta plataforma, a mí, la verdad que es algo, porque no lo reconocen. Yo no creo que un hijo tenga que cargar con los errores de los padres. Pero si lo reivindica, estamos en un problema grave. Y decime, ¿cómo fuiste armando la estructura de este proyecto en este año que pasó? ¿Cómo fue que concebiste este proyecto en sí? La verdad que esta instalación es una, y ya solamente una, yo ya quería hacer el año pasado. Y entonces, que es la del río. Y después, el resto son un poco frutos de investigaciones que fui teniendo y también de una apertura que uno tiene, que va estudiando el tema, ¿verdad? Yo estoy tocando el tema de la dictadura, estoy estudiando el tema de la dictadura hace un tiempo. Entonces, van un poco siendo con su vida a partir de ahí, también a partir de que estoy con personas que aportan muchísimo a mi vida. Federico Tarte, una de ellas, por ejemplo. Que son personas que están, que tienen como una militancia intelectual a respecto al tema, también. Pero no es una cuestión de militancia, la de ellas, es una militancia intelectual. Entonces, te dan como una elaboración, digamos, de todo, que a uno le llevaría años. Pero hay gente que está militando en esto hace tanto, tanto tiempo, que claro, que te abren la cabeza, sí. Esa es la verdad, también. Entonces, uno va uniendo un poco los conocimientos que uno tiene, con los que la gente te va aportando. Entonces, vas armando como algo que vos decís, bueno, esto sería importante poder hacerlo, esto sería interesante volver a sacar. Y creo que es para mejor, ¿verdad? Creo que todos queremos un nuevo parlamento, un nuevo, una nueva fiscalía, que todos queremos un nuevo poder judicial. Creo que para empezar, hay que conocer lo que pasa. Creo que es muy importante. Sobre todo porque yo siempre estaba citando una frase de Primo Levi, que si sucedió, puede volver a suceder. Y yo creo que después de este golpe de Estado parlamentario, creo que como sucedió, vuelve a suceder. Porque estuvimos muy flocos con la ingeniería. Hemos permitido demasiada inmigración. Entonces, yo creo que... Y además porque veo cada vez un país más pobre, veo un país más corrupto. Y yo quiero saber cuál es la historia de esta pobreza. Quiero saber cuál es la historia de esta corrupción. Y para entonces, bueno, creo que tenemos que empezar a sacar un poco todos estos documentos también que están en el archivo del terror. Y que el archivo tiene la mejor disposición. Pero que a veces uno tiene que hacer el esfuerzo de sacar de todas formas. Porque hacer que la gente se acerque hoy ya es un trámite muy difícil. Claro.